Me puedes llamar Larisa, aunque prefiero mantener muchos detalles en anónimo por seguridad. Hace algún tiempo viví la peor época de mi vida, donde experimenté tanto cosas paranormales como amenazas de la maña, y creo que compartir demasiada información podría ponerme en peligro. Para que me conozcan un poco mejor, les diré algunas cosas sobre mí. Pero sin dar demasiados detalles. Me gusta leer libros de misterio y terror. Algo irónico considerando lo que me pasó. Mi rutina diaria es bastante normal. Trabajo en una tienda de zapatos y estudio la prepa en línea. Me considero una persona tranquila, un poco reservada, pero siempre dispuesta a ayudar a quienes más quiero. Trabajar en la tienda de zapatos ha sido una experiencia interesante. He conocido todo tipo de personas. Recuerdo una vez que una señora mayor vino buscando unos zapatos específicos para su nieta. Pasamos casi una hora buscando el par perfecto, y al final se fue muy agradecida. Ese tipo de cosas me alegran el día y me llenan como persona. Yo vivo en Monterrey. Fue aquí donde conocí a mi novio, en un tianguis. Yo estaba buscando un juguete para mi sobrina, que cumplía años pronto. Fue en uno de esos puestos de juguetes donde lo vi por primera vez. Yo estaba buscando el juguete cuando él se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Era un chico alto, de cabello oscuro y ojos claros. Muy guapo él. Me puse muy nerviosa. Creo que me gustó desde que lo vi por primera vez. Empezamos a hablar y me contó que solía ir a ese tianguis porque le recordaba a su infancia. Ahora que lo pienso, puede que también eso fuera una mentira. ¿Quién sabe qué habría estado haciendo ahí? Nos caímos bien de inmediato y en poco tiempo comenzamos nuestra relación. Él no tenía mamá, pero tenía un papá que siempre traía dinero. Al principio todo era maravilloso. Me hacía sentir especial, siempre atento y cariñoso. Me regalaba cosas y siempre tenía dinero para salir a lugares bonitos. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Su vida familiar era peculiar. Me contó que su papá tenía una empresa de distribución de dulces. Le creí porque siempre había dulces en su casa. Sin embargo, algo no cuadraba. Su papá tenía lujos que no parecían encajar con el negocio de los dulces. Autos caros, ropa de marca, los teléfonos más caros y cualquier cosilla que uno pensaría que solo alguien con dinero podría tener. Recuerdo una vez que hablamos sobre esto. Estábamos en su casa y le pregunté cómo era posible que su papá tuviera tantas cosas. Él solo sonrió y me dijo que su papá era muy buen negociante, pero había una parte de mí que no estaba tan convencida. Con el tiempo, comencé a sospechar que su papá andaba en malos pasos, pero no quería admitirlo. Me gustaban los regalos y la vida que llevaba con mi novio. Me daba cosas que nunca hubiera podido tener por mí misma. Algunos a lo mejor me criticarán, pero pues me convenía estar ahí, además de que la verdad sí lo quería. A veces, mi novio me llevaba a su casa. Era una casa grande, impresionante por fuera. Pero dentro había algo que no se sentía bien. Había olores extraños, como a incienso y otras cosas más que no podía identificar. La primera vez que entré, sentí un escalofrío. Las paredes estaban decoradas con imágenes y estatuas raras. El cómo las ponían y ciertos detalles me daban la impresión de que pertenecían a alguna religión. Y así era. La casa estaba llena de cosas relacionadas con lo que creo que era santería. Había cuencos con dulces frente a las imágenes. Me explicaron que eran ofrendas, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Había una habitación en particular que siempre evitaba. La puerta estaba casi siempre cerrada. Y cuando pasaba por ahí, sentía un miedo inexplicable. En una ocasión, mi novio me llevó a esa casa y pude ver más de cerca las imágenes. Eran figuras oscuras, algunas con caras distorsionadas, otras con cuerpos de animales. Los cuencos de dulces a sus pies me parecían fuera de lugar. Lo podría describir como si hubiera una sensación de algo oscuro o antiguo ahí. Estas primeras impresiones de la casa me dejaron muy inquieta. Aunque intentaba disfrutar de los buenos momentos con mi novio, siempre había algo en mi mente que me decía que todo esto no estaba bien. Las imágenes, los olores y sobre todo el comportamiento de su papá me daban mucho de qué pensar. Y así empezó la peor época de mi vida. Un día, mi novio dejó de contestar llamadas y mensajes. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que estaba ocupado o que se le había acabado la batería del celular. Pero pasaron los días y no tenía noticias de él. Mi preocupación crecía y no podía concentrarme en nada. En el trabajo me distraía y en mis estudios apenas lograba terminar mis tareas. Todo el tiempo estaba mirando el teléfono, esperando que me dijera que estaba bien. Después de varios días, me contestó. Me dijo que su papá había desaparecido. Me explicó que él y los amigos de su papá lo habían estado buscando por todos lados, pero no lo encontraban. Por eso había estado tan distante. Sentía alivio de saber que estaba bien. Pero la preocupación volvió rápido al pensar en lo que estaba pasando. Le dije que podía ayudar, que no tenía que pasar por esto solo. Pero él insistió en que no me involucrara. Quería protegerme según él y me pidió que no me metiera. Los días siguientes fueron muy difíciles. Me preocupaba mucho por él, por lo que estaba pasando. No podía dejar de pensar en lo que podría haberle pasado a su papá. Pero entonces, un día me llamó para decirme que lo habían encontrado. Estaba muerto. No quiso darme muchos detalles. Solo me dijo que le dolía mucho hablar de eso. Sentí una tristeza enorme por él. Quise estar a su lado. Apoyarlo en todo lo que necesitara. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero ya todo era diferente. Ahora él tenía que arreglársela solo. Me dijo que iba a dejar la prepa para empezar a trabajar, según en un oxo. Era difícil, pero tratábamos de hacer que funcionara. Comenzó a comportarse de manera extraña. Me contaba que ya no podía dormir, que tenía muchas pesadillas. Ahora que su papá no estaba, vivía solo en la casa, pero decía que se sentía inseguro. Que le daba miedo estar ahí solo. Una noche, me contó una de sus pesadillas. Soñaba que tocaban la puerta de su casa. Entonces, él iba a abrir y veía a su papá ahí. Pero que él ahora estaba sin ropa y sin brazos. No sangraba. Simplemente sus brazos eran inexistentes. En el sueño, su papá lo perseguía por la casa, susurrándole cosas que no podía entender, pero que le causaban un terror que lo hacía despertarse. Las pesadillas lo afectaban mucho. Se veía cansado, ojeroso, y su comportamiento era cada vez más raro. Empezaba a mandarme videos a horas en las que se suponía que estaba trabajando en el oxo, pero en los videos nunca llevaba uniforme ni estaba dentro de un oxo. Cuando le preguntaba por qué era esto, siempre me daba pretextos o explicaciones tontas. Decía que había salido a hacer un mandado o que estaba en su descanso. Yo tenía mis propios problemas, y aunque las explicaciones no me convencían del todo, las aceptaba para no complicar más las cosas. Algo que me parecía aún más extraño era que seguía con la vida de lujos que llevaba su papá. Trabajar en un oxo no le daría ni en broma para mantener ese estilo de vida. Tiempo después, le pregunté cómo era eso posible, y me dijo que había conseguido otro trabajo, en una fábrica que hacía ladrillos. A veces me mandaba fotos de un sitio extraño, supuestamente en la fábrica, pero yo no le creía. Las fotos mostraban un lugar que no parecía una fábrica, más bien era un lugar abandonado, sucio y con maquinaria vieja. A pesar de mis dudas, seguí con él. Intentaba darle el beneficio de la duda, pero mi incredulidad crecía cada día. Un día me propuso que me fuera a vivir con él. Ya había visitado su casa varias veces, y aunque nunca me acostumbré a los olores y todo eso de la santería, acepté. Tal vez estar juntos nos ayudaría a sobrellevar la situación. Decirle a mis padres que había tomado esta decisión no fue fácil, pero la aceptaron porque son muy comprensivos conmigo, y saben que el chico me daría una buena vida. Vivir en su casa fue una experiencia muy extraña. Los olores y la decoración de santería seguían ahí, a pesar de que su papá ya no estaba. Me sorprendía que mi novio no hubiera quitado esas cosas, pero no quise presionarlo demasiado. Traté de adaptarme, pero cada día se sentía más incómodo. Las primeras señales de que algo no estaba bien empezaron a aparecer. Una noche, mientras estábamos cenando, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación que yo siempre evitaba. Era como un susurro. Seguido de un golpe sordo. Me quedé quieta, mirando hacia la puerta cerrada. Mi novio intentó tranquilizarme, diciendo que seguramente era el viento o algún animal, pero yo sabía que no era eso. Algo en esa casa no estaba bien. Otra vez, estaba sola en la sala cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Aunque la sensación de que alguien me observaba no se iba. Me levanté para ir a la cocina, y al pasar por el pasillo, vi una sombra moverse rápidamente. Mi corazón se aceleró y corrí de vuelta a la sala esperando a que mi novio regresara del trabajo. Estas cosas empezaron a pasar con más frecuencia. Intenté hablar con mi novio sobre eso, pero él siempre tenía una explicación lógica. Decía que estaba demasiado nerviosa y que me estaba imaginando cosas. Pero yo sabía que no era así. La casa tenía algo oscuro. Algo que no podía explicar, pero que sentía cada vez más fuerte. Nuestra vida juntos se volvía cada vez más difícil. A pesar de mis esfuerzos por adaptarme, no podía ignorar las señales de que algo estaba muy mal. Y mi novio, aunque trataba de mantenerse fuerte, también estaba siendo afectado por todo esto. Sus pesadillas empeoraban y a veces lo encontraba despierto en medio de la noche, sentado en la cama, mirando a la nada. Todo esto me hacía sentir cada vez más insegura. Pero no sabía cómo salir de esta situación. Había momentos en los que pensaba en irme, pero algo me detenía. Tal vez era el miedo a dejarlo solo. Tal vez era la esperanza de que todo mejorara. Pero la verdad es que no sabía cuánto más podría soportar. Mi novio a veces se iba de la casa y otras veces se quedaba. Cuando le preguntaba si no iba a ir a trabajar, me decía que conocía al dueño y que podía tomarse los días que quisiera según. Y cuando sí se iba y volvía, en ocasiones lo hacía con los puños lastimados. Recuerdo una tarde en que discutimos por una tontería y de repente, me gritó y me levantó la mano. Aunque no me pegó, eso sí. Nunca había pasado algo así y me asusté muchísimo. Por otro lado, en la casa empezaron a pasar cosas extrañas. Las puertas y ventanas siempre estaban abiertas. Las que se cerraban por sí solas debido a la inclinación de la casa aparecían entreabiertas. Aunque previamente fueran cerradas. Y las que se abrían solas de manera normal igual por la inclinación, estaban siempre completamente abiertas. Y esto sucedía ya normalmente a menos que las cerrara con seguro. Una noche, mientras estaba en la sala, escuché un sonido. Y me di cuenta de que la ventana del baño estaba completamente abierta. La cerré de nuevo con el seguro, pero el sentimiento de que algo había entrado no se me quitó. Muchas veces cuando cruzaba las puertas sentía un frío intenso y un dolor de cabeza fuerte. A pesar de todo, aguantaba porque quería mucho a mi novio en serio y no quería preocuparlo más. Intentaba hacérmela fuerte, pero cada vez era más difícil. Una noche, mientras estaba en la sala viendo la televisión, escuché claramente cómo la puerta principal se abrió. Me levanté de un salto y vi con mis propios ojos cómo la puerta se abrió completamente. Luego la soltaron y se cerró sola. Esa puerta era de fierro y siempre sonaba al abrirse o cerrarse. Me congelé en el lugar sin saber qué hacer. Luego me paré y fui hasta la puerta. Pero no había nadie. Solo estaba yo. Cada vez que despertaba o caminaba por la casa y veía las puertas abiertas, sentía una inseguridad terrible. Como si alguien hubiera estado allí, mirándome o esperando el momento de llevarme. Me daban ganas de salir corriendo, pero no sabía a dónde ir. Una noche estaba en la cama con mi novio, cuando escuché un sonido sutil. Como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. Me levanté de un salto y vi cómo la puerta se movía ligeramente, como si alguien la intentara abrir, pero la cerradura la mantenía firme. El sonido era tan sutil que pensé que era mi imaginación, pero no podía ignorarlo. Alguien definitivamente estaba tratando de entrar. Desperté a mi novio, quien al principio se negó a creerme. Pero luego de un momento, se dio cuenta de lo mismo que yo. Sí había alguien intentando entrar. Se levantó de la cama y sacó una pistola del armario. Y me dijo que me metiera al baño, que se aseguraría de que no hubiera nadie en la casa y que sin importar nada, no saliera de ese baño. No sé cómo describirte el miedo que sentí, Ger. Ya estaba en un momento en el que sentía que Dios me odiaba y me esperaba cualquier tipo de tragedia. Me metí al baño y cerré la puerta con seguro. Escuché cómo mi novio abría la puerta de golpe. No pasó nada. Pero entonces comenzó a buscar por toda la casa con la pistola en mano. Pasaron unos minutos hasta que regresó y me dijo que no había nadie. Estaba sudando. Sus manos temblaban y su cara estaba pálida como la de un muerto. Me dijo que me calmara, que todo estaba bien. Pero yo seguía temblando, sin poder dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Después de eso lo confronté. Le pregunté por la pistola. ¿Por qué la tenía? Yo no sabía que tenía una. Me dijo que la tenía por mi seguridad. Ya sabes cómo andan las cosas en Monterrey, me dijo. No quise discutir más. Me dijo que era solo una medida de precaución y que no debía preocuparme. Al final acepté lo que decía. No entendía nada, pero no quería poner más tensión en la relación. Una noche, soñé que estaba en la casa caminando hacia la habitación. Al llegar al umbral de la puerta, vi a un hombre sin ropa, inclinado hacia el picaporte de la puerta. Lo estaba mordiendo. Pero lo más aterrador era que no tenía brazos. Bien rápido me di cuenta de que era el papá de mi novio. Cuando vi eso desperté aterrorizada y sudando. Ya despierta y recordando la escena del sueño, me acordé de lo que mi novio me había contado cuando recién pasó lo de su papá. Y es que dijo que había soñado con él del mismo modo que yo. Y también. Tuve un pensamiento extraño. Como si fuera algo instintivo. O sea, no pude evitar pensarlo. Y es que algo me decía. Que esa cosa. Era la que estaba abriendo las puertas. Mi novio trató de calmarme. Y no me atreví a decirle lo de su papá. No quería perturbarlo más. Ese sueño me dejó más aterrada que nunca. Cada vez que veía una puerta abierta, pensaba en el señor sin brazos. Un día, mientras estaba en mi clase en línea y mi novio estaba fuera de la casa, escuché que alguien tocaba la puerta. Me levanté un poco nerviosa porque no esperaba visitas. El día estaba nublado. Caminé hacia la puerta con cuidado. Mirando a través del ojo de la cerradura. Pero no vi a nadie. Abrí la puerta y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sí, no había nadie. Pero en el suelo, había una cartulina con una roca encima para que no se volara. Quité la roca. Agarré la cartulina. Y leí el mensaje. No puedo dar todos los detalles. Pero decía que ya tenían localizado a mi novio. Y que si no se largaba con todos sus negocios, nos iban a matar a todos. La nota tenía unas manchas de algo que parecía sangre y unos nombres. Ya en este momento era lógico para mí que mi novio se codeaba con la maña. En ese instante, todos los signos que había ignorado se volvieron claros. Recordé las veces que llegaba tarde, los pretextos que daba sobre su trabajo en el Oxxo y las veces que volvía a casa con los puños magullados. Me di cuenta de que había estado cerrando los ojos a la verdad por puro amor, creyéndome todas sus mentiras. Algunas de sus explicaciones eran ridículas, pero yo las aceptaba. Me decía que había tenido que ayudar a un amigo en apuros o que había tenido que resolver un problema urgente en el trabajo. Yo justificaba todo eso en mi mente porque quería creer en él. Cuando llegó a casa esa tarde, lo confronté sobre la cartulina. Su cara se puso pálida al ver la cartulina en mis manos. No supo qué decir más que era todo un error. Intentó quitarme la cartulina y tirarla a la basura, diciendo que no significaba nada y que no debía preocuparme. Pero su voz temblaba y sus manos sudaban. Lo vi más nervioso que nunca. Desde ese instante empecé a temer por mi vida. El deseo de huir de la casa y regresar con mis papás ya se me hacía casi una necesidad. No podía dejar de pensar en la nota y en lo que significaba. Por si fuera poco, el tema paranormal seguía sin dejarnos en paz. Empezaron a suceder cosas extrañas con más frecuencia. Escuchaba ruidos, como si alguien estuviera caminando por la casa cuando yo sabía que estaba sola. Una tarde, después de que mis clases terminaron antes de lo normal, fui a buscar a mi novio en la casa. Lo encontré en la habitación de la casa que normalmente estaba cerrada y me daba miedo. Estaba rezando frente a una figura de una mujer de tez morena. La figura era alta, con una expresión serena. La habitación estaba llena de velas encendidas y flores marchitas. Mi corazón empezó a latir más rápido y me quedé en la puerta sin saber qué hacer. La escena me pareció surrealista. Mi novio estaba arrodillado murmurando. Cuando me vio, se levantó rápidamente y trató de disimular. No sé si por pena o qué, pero yo ya había visto demasiado. No sabía qué pensar ni qué decir. Mi novio intentó tranquilizarme diciendo que era solo una tradición familiar. Algo que hacía para sentirse más cerca de su papá. Pero yo no podía dejar de sentir que había algo más. Algo que no me estaba contando. La figura, los ruidos, la nota, todo se juntaba en mi mente. Y formaron un escenario que prefería no imaginar. No quise meterme en sus creencias, pero todo me daba mala espina por alguna razón. Traté de racionalizar lo que había visto, diciéndome que tal vez si era solo una tradición familiar, algo inofensivo. Pero en el fondo sentía que había algo oscuro detrás de todo eso. Los eventos paranormales con las puertas continuaban. Pero todo explotó una noche cuando fui al baño. Era tarde y la casa estaba en silencio. Antes de doblar la esquina del pasillo en forma de L para llegar al baño, vi que la luz de este estaba encendida. Y desde donde estaba yo, podía ver una sombra proyectada en la pared. La sombra se movía ligeramente, como si alguien estuviera parado allí. Noté que tenía una cabeza, un torso, piernas. Un sonido de respiración pesada se escuchó desde ahí. Recuerdo que nada más suspiré del susto y empecé a caminar despacio hacia atrás, intentando no hacer ruido. Llegué a la habitación y desperté a mi novio. Le dije lo que había visto y él, sin dudarlo, sacó el arma del armario otra vez y fue a investigar. Me quedé en la cama temblando de miedo, esperando a que volviera. Cuando regresó, me dijo que la luz del baño estaba encendida, pero que no había nadie ahí. Pero lo que sí me dijo, y es algo que tampoco él pudo explicar, es que le llegó el olor del perfume de su difunto padre. Aquí cada quien que saque sus propias conclusiones, pero para mí, que creo en estas cosas, me era obvio lo que estaba ocurriendo. Vivía con miedo todos los días, Ger. Si no eran los eventos paranormales, era la gente peligrosa que nos tenía localizados. Empecé a tener insomnio. Ya eran demasiados problemas y no aguantaba más. Mi paranoia crecía y mi estado emocional empeoraba. Además, empezamos a recibir llamadas telefónicas de números desconocidos. Intentaban sacarme información sobre mi novio, pero siempre colgaba. Recuerdo una llamada en particular, donde una voz grave me preguntó por él. Al no querer dar información o mostrarme evasiva, se puso muy agresivo. Empezó a decirme groserías y amenazarme de las peores formas. Me sentía muy indefensa. Los días se volvían cada vez más difíciles de manejar. No podía dejar de sentir que alguien nos estaba vigilando. Cada vez que salía de casa, tenía la sensación de que me seguían. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, noté que un auto me seguía a una distancia constante. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez era solo coincidencia, pero el miedo no se me iba. Al llegar a la tienda de zapatos donde trabajaba, el auto se estacionó a unos metros de la entrada. Traté de ignorarlo y seguí con mi rutina. Al terminar mi turno, salí de la tienda y vi el mismo auto aún estacionado. Mi corazón se aceleró. De repente vi movimiento en el interior. Al mirar hacia allí, vi que alguien dentro del auto estaba tomando fotos con su teléfono. Me fui a casa lo más rápido que pude, siempre mirando hacia todos lados. Cuando llegué, le conté a mi novio lo que había pasado. Él se puso muy serio. Su rostro se llenó de preocupación, pero trató de tranquilizarme, diciendo que probablemente era una equivocación. Pero yo podía ver en sus ojos que también estaba muy asustado. Con el tiempo, la situación paranormal se volvió insostenible. Mi novio me dijo que debía irme de la casa porque no quería que me pasara nada. Decía que estos fenómenos eran peligrosos. Pero sospechaba que en realidad quería que me fuera por todo lo que estaba pasando con la gente peligrosa. La situación me estaba volviendo loca. Una noche escuché que mi novio llegó a la casa. La puerta se cerró y dejé de oír cosas. De pronto, nada más escucho que empiezan a correr y a gritar. Me levanté de la cama bien asustada, y mi novio abrió la puerta del cuarto de golpe y la cerró con seguro. Estaba tan nervioso que le empezó a dar un ataque de pánico. Yo casi llorando le pregunté qué le pasaba y me dijo que había visto a su papá parado en el pasillo. Pero tal cual como lo habíamos visto en nuestras pesadillas, no tenía brazos y nada más miraba al suelo. Lo tranquilicé como pude, y todo terminó. Finalmente, a raíz de todo eso, decidí que no podía más. Empaqué mis cosas y me fui. La despedida con mi novio me dolió mucho. No quería dejarlo, pero sabía que tenía que hacerlo por mi propia seguridad. Me fui de regreso con mis papás, tratando de dejar atrás todo lo que había pasado. Después de irme, perdí el contacto con mi novio. Poco después intenté llamarlo. Le envié mensajes. Incluso lo busqué. Pero nunca obtuve respuesta. Desapareció por completo. No sabía si su desaparición era por la maña o algo paranormal. No había pistas sobre su paradero y cada día que pasaba sin noticias me preocupaba más. Al final decidí no involucrarme en nada de eso. No supe qué más pasó con él y preferí no saberlo. Traté de retomar mi vida. Los males quedaron en esa casa y aunque intenté seguir adelante y olvidarlo, sigo con severos traumas. Aún me da miedo caminar por la calle sola. Y por supuesto sigo pensando en que un día me voy a topar con el espíritu del papá de mi novio. Gracias por leerme. Sé que mi experiencia estuvo muy larga, pero espero que le encuentres un espacio en tu canal. Mi libro, El Bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, ya está a la venta. En México puedes encontrarlo en cualquier librería Gandhi. Para envío internacional a todo el mundo puedes conseguirlo en buscalibre.com O si lo prefieres de manera digital, está disponible en múltiples plataformas que podrás encontrar en la descripción de este episodio junto con los links. Estoy seguro que lo vas a disfrutar. Muchas gracias, Oscuros. Yo soy Ger, y recuerda, experimenta conmigo el terror en la oscuridad.